y bueno bienvenidos de regreso a este su programa feliz 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 no es cierto ya al carambo gracias mario por favor preséntanos a nuestro distinguido invitado tenemos aquí en la casa al nutriólogo joel castro amigo cómo estás muy bien vienes acá de león de la escuela pues fíjate que mucha gente nos ha estado haciendo muchas preguntas porque tienen como muchos temas y cuestiones que no les quedan demasiado claro y por eso te hemos traído para que tú puedas como darles este una breve explicación exacto de ciertas cosas por ejemplo una muy importante y es si no hago ejercicio es necesario tener una dieta la dieta la tienes que tener bueno buenas tardes la dieta la tienes que tener o no porque forma de alimentar bien en sí no es una alimentación específica es básicamente englobar todo lo que comes y tu dientes a base de césped de pasto de puras verduras de pura carne pues esa es tu dieta no necesariamente tiene que ser estar queriendo comer solamente lo que la publicidad la sociedad marca como saludable o adecuante ahí lo que hay que hacer justo lo que estás comentando es la diferencia no un régimen alimenticio que es lo que normalmente la gente conoce como voy a hacer dieta en realidad es meterse en un régimen alimenticio sea para bajar de peso que generalmente es lo que tenemos que hacer los que somos así de sílfides como yo o la gente que necesita subir de peso ¿no? es muy relativo y sería erróneo decir que alguien tiene que subir o alguien tiene que bajar simplemente si la condición de salud le indica se le contempla tener que estar tanto subiendo como bajando peso por X o Y condición ya una cosa pasa háblate de alguna deficiencia nutrición que tenga a lo mejor alguna condición que esté llevándolo a tener carencias pues allá hablamos de otra cosa alguna gente loca como Mario que que se está riendo y todavía quiere llegar a los ochenta y cinco kilos algo así no sé algo me dijo creo que tiene un problema psicológico en donde él quiere ser obeso mórbido ¿no? y aquí entra mucho lo de la cuestión estética y ya no es lo mismo tener ochenta kilos en dos personas ¿en grasa o en un lugar? uno con un porcentaje de grasa bajo y uno con un porcentaje alto de grasa los kilos no dictan que tan bien o que tan mal te ves pues no todos los kilos son iguales ahora mucha gente nos ha dicho bueno tenemos esa creencia de que nuestro nuestra estatura delimita nuestro peso es decir si yo mido uno setenta pues tengo que pesar setenta kilos ¿qué tan cierto es eso? para un estándar está bien para algo poblacional es bueno si ya buscas algo específico tendrías que manejar una densidad de hueso para ver qué tan adecuado va a ser el peso llegar a tener no es lo mismo ver a dos personas de uno setenta que uno viene siendo de complexión robusta no lo puedes empatar a uno setenta de una condición delgada no puedes sacarlos de su complexión natural por eso está como estandarizado está muy bien el usarlo para un grupo poblacional vasto pero para algo ya muy específico ya una cosa distinta se maneja y de ahí es de donde viene la típica que ponemos muchas personas como yo es que soy de hueso ancho también de lonja ¿verdad? pero la mayoría de la gente dice es que soy de hueso ancho y eso es lo que tiene que ver con lo que mencionas de la densidad ósea ¿no? pues la densidad ósea es muy independiente puedes tener osteoporosis porque la densidad en sí es nada más tener una cuestión de un hueso muy muy denso muy relleno a tener una porosidad porque me imagino a eso se quieren dar a entender sí que el hueso es más pesado ¿no? o sea se quieren justificar el sobrepeso porque el hueso es más pesado y llega ya la cuestión común popular de decir por eso soy de hueso ancho como decía ñoño ¿no? en el show del ocho como tú comprenderás Isabel como tú comprenderás yo tengo una duda dicen que las personas que son gorditas es porque son sanas o al revés de que las personas que son delgadas es porque según son sanas ¿qué es cierto? los estereotipos ya están muy bien marcados tanto de tener que ver a un niño con sobrepeso como sano o ver a un niño con una cuestión de desnutrición o un peso bajo como enfermo ¿te acuerdas de los comerciales de Chocomilk? que el pancho pantera era una bola así como yo ahorita ponme acá en esta cámara por favor si me veo o no? bueno que era una bola así y ahora ya lo ponen todo fitness y acá bueno ya no sé si siga saliendo el pancho pantera pero le fueron cambiando la figura y a Melvin el de los Chococrispys también ¿no? sí lo estoy honrado ha cambiado la los estereotipos cambian conforme yo digo que no cambies el tigre la mayoría de de estereotipos se van delimitando acorde a lo que la gente busca y lo que la gente quiere comprar exacto lo que se va poniendo como de modas ¿no? si hablas de tendencias de moda pues tienen que poner una imagen que ahorita a nuestro grosso modo es sano porque así no lo han vendido entonces no puedes estar enmarcando ahorita el sobrepeso como saludable por toda la campaña publicitaria que hacen en todos lados bombardeando al sobrepeso como malo cuando necesariamente no tiene que ser así simplemente ya ven no soy gordo soy sano hay que tener mucha objetividad en cuanto a querer ver a alguien sano o a alguien enfermo si yo te pongo a lo mejor en un ambiente general pues ya está bien porque es lo que la gente compra y mientras se escucha mal mientras menos los hagas pensar y mientras más facilidad le des esto es bueno esto es malo la gente lo sigue ahorita es lo que vende y no van a poner una campaña publicitaria de 1930-50 en la actualidad porque ya no vende la imagen se ve aburrida entonces no es que sea sano no es que sea que tenga a lo mejor alguna condición de patología de enfermedad no simplemente es lo que vende entonces no hay que dejarnos enrolar en esta cuestión ortorexica que eso que es ortorexia tener fijación a comer alimentos sanos a lo que la gente nos ha dicho porque si podemos comer más sano es que no hay comer sano y no hay comer mal simplemente come lo que tú quieres en el momento que puedes y punto si ya traes un plan algo que te vaya canalizando a tener que estar siguiendo ciertos patrones ya la cosa cambia porque porque en este pequeño lapso se desprenden muchísimas cuestiones de trastornos más que nada hemos trastornos alimentarios sadorexia, ortorexia, vigorexia, alcoorexia y muchísimos y ya de aquí puedes entrar en una ortorexia que puede a lo mejor bien o malamente que lo diga justificar el ser vegano justificar el ser frutívoro, mil tendencias alimentarias que son ahorita las que están como en auge oye Joel ya nada más para cerrar este bloque te voy a hacer una pregunta ¿qué opinas del famoso youtube que está teniendo a estos famosos influencers? pero que ahorita gran parte del negocio es por toda esta gente fitness que lo único que está logrando es como dar dietas, como dar consejos alimenticios y si una persona que no sabe su peso, que no sabe su estatura y comienza a seguir a este tipo de personas y comienza a hacer este tipo de dietas ¿qué es lo que tú les podrías recomendar? ir con un médico, es que mira, seguir patrones de alimentación bien publicitarios, bien vendidos es muy erróneo porque tú no conoces en siquiera, la mayoría no conoce un estado de salud, llámate a lo mejor justificándote con un laboratorio clínico con una prueba, donde te digan cómo estás actualmente y seguir por ejemplo a lo mejor una campaña o una tendencia de un influencer de alguien que está dedicado a promocionar, a vender, la mayoría de estos van no paso sin guarache, llevan una marca pueden llevar tanto de marcas de alimentos orgánicos, alimentos cárnicos, alimentos o suplementos nadie va lamentablemente en esta actualidad dando paso sin guarache, tienen que vender algo está mal, sí, obviamente sí, ¿por qué? porque no puedes estar generalizando una recomendación para todos y más cuando la mayoría tiene implícito entrenamientos exhaustivos no, yo no lo veo bien y siempre he estado muy en contra de todo esto y con, como decía un profe en paz descanse lo que evoquen digo con libros los sostengo, entonces no puedo estar hablando por hablar ni estar dando una verdad injustificada o sin evidencia ok, te quedas para el siguiente bloque, pero entonces dinos aquí, porque la gente si está muy entusiasmada con verte la gente aquí de Bonapato, que todavía no saben dónde es que estás dando consulta por aquí soy ya razón, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones de estética ¿dónde te pueden localizar? fíjate, en León tengo yo una clínica, estoy estudiando medicina, voy allá, estoy a punto de graduarme y me estoy dedicando mucho a lo que viene siendo diabetes, entre bien o mal es la tendencia que ahorita más me gusta, cuando yo inicié, ahora sí que por cuestiones deportivas me emigré mucho al aspecto clínico, tengo en León una clínica, estoy, ahorita pongo mi número por si quieren mandarme un mensaje ahí si nos ponemos el número, vamos a un corte y regresamos si, dejamos pendiente tu tema, gracias adiós